Ven y celebremos juntos el octavo aniversario de la Iglesia Evangélica Pentecostés Árbol de Vida en la parte musical Joaquín Martínez y su agrupación Ministerio de Poder Solista invitada Ana Graviela Osorio Cantando y predicando César Cetino Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios César Cetino Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida En la fecha 7 de septiembre del año en curso Hora de inicio 6 de la tarde Lugar del evento Cancha Entechada de Cantón Las Rosas Pueblo Nuevo Xuchitepeques Transmitirá Estéreo Shalom 101.7 FM No faltes, te esperamos Este evento será transmitido en vivo a través de nuestras redes sociales Búscanos como S-Film No faltes, te esperamos No faltes, te esperamos